Shalom Hosanna, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna. Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna. Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosanna, bendito el que viene en nombre del El Maestro, doce panes, la vida, doce copas, la alianza, se desplaba. Jesús no venía revestido de ornamentos brillantes, de encajes y de telas. El único ornamento que Jesús se ciña a la cintura es un delantal. Para la misa solemne celebrada por Jesús en la noche del Jueves Santo, no se habla ni de casullas, ni de albas, ni de la vestimenta del sacerdote. Solo se habla de esa tela áspera que el Maestro ceñía sus caderas con un gesto exquisitamente sacerdotal. Tu reinarás, este es el grito, que aliente exhala nuestra fe. Tu reinarás, hombre bendito, pues tu dijiste reina, 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 reina. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, ¡Gracias! 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 Unidos como hermanos, tu presencia que reconforta nuestro caminar como iglesia, nos hace sentir que hay esperanza, que todo no está dicho, en nuestra pequeñez y debilidad nos acercamos para pedirte que te quedes con nosotros, nos aceptes en tu mesa y dejes posar nuestro corazón junto al tuyo, conságranos en la verdad para conocerte a ti, único Dios verdadero. Déjanos contemplarte, ya que tu presencia nos hace enamorarnos del que está a nuestro lado sufriendo y encamina nuestra existencia de discípulos misioneros. ¿Hablas vosotros? ¿Qué sabéis de este embaucador? Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho a mano de hombre y en menos de tres días lo revivicaré. ¡No he hecho de mano! ¿No respondes nada a lo que estos dicen contra ti? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Tú lo has dicho. Y yo os digo, que un día veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo. ¡Granada! 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 ¿Cuántas veces también se ha paseado el Señor por tus calles? ¿Cuántas veces ha predicado en tus templos? ¿Cuántas veces el Señor ha realizado prodigios en medio de ti? ¡Granada! ¡Granada! ¡No seas hoy sorda al llamamiento que te hace tu Dios! ¡Tu Dios ha subido contigo para celebrar la Pascua! ¡Y también te quiere recordar los prodigios que ha realizado en medio de ti! ¡Que nosotros, como el pueblo fiel que también subía con Jesús a Jerusalén, subamos con Él para celebrar su pasión! Vamos a iniciar el recorrido de este santo Vía Crucis. Recordemos que todos caminaremos junto a Jesús en su vía dolorosa. ¡Granada! 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 ¡ El dolor profundo que siente la Iglesia por la humillación y la muerte de Jesús es manifestado en la postración de sus ministros. Ellos, con sus vestiduras rojas extendidas por el suelo, representan la sangre redentora derramada por tierra que lavó y purificó la mancha del pecado con el que merecimos la condenación. Que al levantarse de nuevo los ministros, nosotros podamos entender que es Cristo mismo quien se ha despojado de su gloria para levantar nuestra humanidad caída. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. Mirad el árbol de la cruz, donde fue colgada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. Hoy Jesús agonizante nos dirige sus palabras y nosotros le decimos, habla Señor, habla pues Señor que queremos escucharte. Jesús nuestro Señor está a punto de expirar y como todo moribundo, repito, dice cosas importantes y se le presta atención. Por eso, nosotros también citando al Salmo 119 decimos, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por nuestro amor, murió el Señor, en la cruz, murió el Señor. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Vamos a perder. ¡Suscríbete al canal! 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 Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡En un solo grito! Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Nosotros los sacerdotes Quisiésemos que todo el año La experiencia de Jesús resucitado Mantuviese nuestros templos como está el templo hoy ¿Por qué nosotros Durante el resto del año No mantenemos la experiencia de Jesús resucitado? ¿Por qué nosotros durante todo el año No llenamos de este mismo modo el templo Si Jesús resucitado se hace presente en este altar ¿Y qué pasa? Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Y llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti y para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!